Y a continuación vamos a invitar al ingeniero Juan Marceliano. Él es gerente corporativo de seguridad y salud ocupacional de Volcán Compañía Minera. Lo invitamos para que pueda iniciar su ponencia denominada Modelo de Transformación de la Cultura de Seguridad en Volcán Compañía Minera. Hablemos un poquito de él. Juan Marceliano es ingeniero de minas. Cuenta con un máster en administración de negocios. Ha sido gerente corporativo de seguridad y salud ocupacional en Volcán Compañía Minera. En el 2010 obtuvo la calificación de clase mundial en seguridad. Auditoría del sistema de gestión en Botarantín Metals en Cajamarquilla. Ha logrado más de dos años sin accidentes mortales en la unidad minera de Selin Hochschild Mining y la unidad Selene en los años 2003 y 2004. La ponencia de Juan Marceliano, como hemos dicho, gerente corporativo de seguridad y salud ocupacional de Volcán Compañía Minera. Modelo de Transformación de la Cultura de Seguridad en Volcán Compañía Minera. Vamos a darle un fuerte aplauso, por favor. Damas, caballeros, colegas, todos presentes, muy buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de este evento de Perú Min por haberme invitado a poder exponer este modelo de transformación de la cultura de seguridad en Volcán Minera. Como ustedes recordarán, hace pocas décadas, la seguridad no era relevante en los procesos de producción. Hoy en día, la seguridad ha evolucionado mucho. Después de todo un tema, y ahora la seguridad es vista ya como parte fundamental de los procesos y el logro de objetivos y metas, y donde el líder es el principal actor que hace suceder este logro de metas y objetivos. Volcán es una empresa peruana, empezó sus operaciones en el año de 1943, inició con dos minas, Caraguacra y Ticlio, con menos de 500 trabajadores. Hoy en día, Volcán es esto. Miren, tenemos 10 minas, 7 plantas concentradoras, una planta de lisiviación, 13 centrales hidroeléctricas, 340 mil hectáreas de concesiones mineras. Estas 10 minas están ubicadas, como pueden observar, en estas cuatro unidades operativas, en Yauli, Chungar, Cerro y Alpamarca. Yauli está ubicado por la zona de Junín y Chungar, Cerro y Alpamarca por la zona de Cerro de Pasco. Somos la primera productora de plata y plomo a nivel nacional y la segunda productora de zinc. A nivel global somos sextas productora de zinc, vemos también, somos octava productora de plata y treceava productora de plomo. Queremos ser los primeros, ahí vamos. Este es el capital humano. Contamos con más de 10 mil trabajadores, tanto propios como de empresas especializadas. Miren, esta fuerza laboral, el 71% es de contratistas y solo el 29% es personal propio. Ven acá la distribución, el 50% de esta fuerza laboral está en Yauli, el 26% en Chungar, el 15% en Cerro, el 6% vemos en Alpamarca y las demás unidades. Señores, son 10 mil 829 personas, estamos hablando de 10 mil 829 vidas. Es una gran responsabilidad. Y no solamente 10 mil 829 vidas, estamos hablando de 10 mil 829 familias. Miren ustedes, es una gran responsabilidad nuestra, de los líderes, de garantizar que esas personas regresen o retornen a sus casas sanos. Esta es la situación previa de seguridad en Volcan. Solamente estoy tomando cuatro años, desde el 2011 para atrás. Teníamos un promedio de frecuencia de 3.8. Las frecuencias son los accidentes tanto incapacitantes como mortales, ¿no? Por un millón entre las horas hombres trabajadas. Y aquí la severidad teníamos un promedio de 1.729. Esto está relacionado a los días perdidos. Y la suma de estos dos nos da la accidentabilidad, que es 6.6. Vemos también aquí, miren, el promedio de accidentes mortales. Esto era antes, ¿no? Promedio de siete muertos por año. Bueno, pese a los grandes resultados de Volcan, ha crecido mucho, ha tenido muy buenos resultados. Había mucho esfuerzo, mucho trabajo, pero no estaba acompañando los resultados en seguridad. No nos acompañaban. Entonces, la Alta Dirección decidió, a fines del 2011 y a inicios del 2012, hacer un cambio, hacer un cambio trascendental en la gestión de seguridad en Volcan. Hacer cosas diferentes, porque si seguíamos haciendo lo mismo, íbamos a seguir teniendo los mismos resultados. Los accidentes, ustedes como ven aquí, originan pérdidas, hay una mala imagen de la empresa y sobre todo desmotiva a la gente, ¿no? ¿Qué hemos desarrollado, señores? Se hizo, se revisó la visión y misión de la empresa y se establecieron, se estableció para el 2021 ser una empresa de clase mundial, estar ubicado dentro de las principales empresas mineras productoras del mundo. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Con la excelencia operativa y los más altos estándares de seguridad. Eso era solamente un sueño, la visión y misión. Pero miren, aquí esto aterriza en objetivos estratégicos. Nuestra empresa estableció cinco objetivos estratégicos para lograr ello, ser una empresa de clase mundial. Y el primer objetivo estratégico indica esto, implementar una cultura de seguridad de clase mundial. Luego habla de crecimiento de la empresa, crear una organización que sea atractiva para los profesionales. Entonces, también, que tenga una cultura de mejora continua y, sobre todo, apuntalar y mejorar lo que es la imagen social y de medio ambiente. Pero miren, sobre todo, esto es importante, implementar una cultura de seguridad de clase mundial. Primer objetivo de la empresa. Ahí partimos. ¿Y cómo vamos a hacer ello? ¿Cómo vamos a implementar una cultura de seguridad de clase mundial? Identificamos, vemos la curva de evolución de la cultura de seguridad. Esto nos dice Covey, en su libro de los siete hábitos de la gente altamente efectiva, nos habla y enfatiza claramente de las culturas dependientes, independientes e interdependientes. Si vemos nosotros acá la curva, si nos posicionamos en la parte izquierda, vemos la accidentabilidad. Mientras más estemos pegados a la parte izquierda, la accidentabilidad es alta. Y mientras vamos caminando en nuestra cultura, de una reactiva dependiente, independiente, hasta interdependiente, los accidentes van reduciéndose. ¿Y qué cosa es una cultura reactiva? Se actúa solamente por instintos. Cuando sucede un accidente, todo el mundo a la mina, vamos a hacer campañas y otra vez baja la guardia y otra vez sucede el accidente y otra vez hacemos campañas. Acá hay disciplina. Es bueno, sí, miren, va bajando los accidentes. Luego llegamos a una cultura dependiente. Dependiente quiere decir que ustedes me cuidan. Tiene que haber un supervisor para hacer los trabajos con seguridad. Luego pasamos a una cultura independiente, donde yo me cuido, yo me cuido, pero no me interesa lo que le pase a los demás, pero yo me cuido. Es importante, sí. Miren cómo bajan también los accidentes. Y luego entramos a una cultura interdependiente. Interdependiente es donde no solamente yo me cuido, sino también cuido a los demás. Entonces, es ahí donde esta cultura es de clase mundial. Entonces, ¿qué es lo que busca nuestra empresa? Como primer objetivo estratégico es llegar aquí, ser una empresa de clase mundial, pero debemos tener una cultura interdependiente. ¿Y qué hemos realizado? Primero hemos realizado una auditoría de línea base para ver dónde estamos ubicados. Miren, en el 2012 obtuvimos 1.6 que estábamos ubicados como dependiente. Esto se mide desde un nivel 1 hasta un nivel 5, dependiente. Ahí analizamos que había mucho esfuerzo. O sea, Volcan realizaba mucho esfuerzo, pero los resultados en seguridad no nos acompañaban. Y habían dos frentes importantes. Veíamos, ya Volcan tenía establecido el OSEAS 18.000. Había muchos trabajos. Nosotros realizábamos trabajo para el sistema, no el sistema para nosotros. ¿Se dan cuenta? Entonces, vimos dos frentes. Que era el sistema y el otro frente es los líderes. Los líderes no tenían las competencias para llevar adelante este tema de gestión. Entonces, miren, hicimos un plan a corto plazo y a largo plazo. El plan de corto plazo es de contención de accidentes y el de largo plazo es para garantizar que esto sea sostenible en el tiempo. Luego, tuvimos en diciembre del 2013 otra auditoría interna con 2.5. Caminamos aquí a habilidad. Y luego, en diciembre del año pasado, 2014, 2.8. Hemos transitado durante tres años solamente acá, independiente. Este año estamos con todo un planeamiento a largo plazo para lograr ya empezar a entrar a lo que es independiente. Miren, esto es la estrategia. Esta es la estrategia para la transformación de la cultura y la seguridad. Si yo quiero ser una empresa de clase mundial, debo atacar dos frentes, el sistema y los líderes. El sistema debe ser fácil. No debe ser complicado muchos elementos, debe ser fácil, digerible, para que los líderes lo entiendan, lo compren y lo practiquen y lo implementen. Si nosotros agarramos muchos elementos, hay un refrán que nos dice, el que mucho abarca, poco aprieta. Tenemos que enfocar lo crítico. Entonces, lo crítico son estos cuatro pilares que hemos trabajado. Estos cuatro pilares nos van a dar las herramientas de gestión de prevención. Y no solamente el sistema, sino también los líderes. Los líderes deben ser competentes. Deben tener competencia técnica y competencia de dominio emocional. Trabajar con la mente, la parte técnica, y también trabajar con el corazón, la parte de dominio emocional. Vamos a hablar, miren, quiero que me sigan en este proceso de exposición. Vamos a enfatizar primero aquí el tema de lo que es el sistema. Miren, el primer pilar es, el hiperbase es la evaluación de riesgos. Donde debemos identificar los procesos, actividades, tareas, y debemos evaluar cada uno de esos riesgos, ¿no? Y vamos a colocar controles. Es importante, sí, para que los trabajadores conozcan los peligros y riesgos. Luego, las condiciones. El trabajador debe tener los equipamientos, los materiales, las herramientas, si no, no va a poder realizar el trabajo de manera segura. Y también debe tener el conocimiento, el paso a paso de cómo hacer la actividad. El trabajador conoce los riesgos, tiene las condiciones y tiene el conocimiento, sin embargo, se accidenta. ¿Por qué? Hay un tema de comportamiento. Las estadísticas, señores, nos dicen que aproximadamente un 94% de la causa de los accidentes es actitud, comportamiento, y un 4% es condiciones, y un 2% la naturaleza. ¿Quién deja las condiciones de riesgo? ¿Quién deja el aceite rociado o la escalera en mal estado? ¿Quién? Es la gente, el trabajador. Entonces, estamos hablando de que la causa de los accidentes, el 98% es actitud, comportamiento de la gente. Señores, ¿y quién se accidenta? ¿Se accidenta el gerente, el sugerente, el superintendente, el jefe? No, se accidenta el trabajador, el que está en la línea de fuego. El que está en la línea de fuego, señores. Si la causa de los accidentes, un 98% es el trabajador, ¿con quién debo empezar el cambio de comportamiento? No, el cambio de comportamiento debo empezar con los líderes. Miren, el comportamiento de los trabajadores es el fiel reflejo del comportamiento de los líderes. ¿Por qué cuando vamos a las áreas encontramos desordenado, falta de orden y limpieza? ¿Por qué encontramos que la gente no utiliza los equipos de protección personal? ¿Por qué la gente no hace o no cumple los procedimientos? Es porque el líder lo tolera. No pone disciplina ahí, ¿no? Entonces, señores, miren, el hiperbase, les he dicho que es importante, vamos a ir. El segundo pilar es las condiciones. Hemos hecho una estadística de todas las causas de los accidentes. Tanto mortales, incapacitantes y leves. Y hemos identificado el 20%, el 20-80. Este 20% son los 12 riesgos críticos. Si nosotros logramos controlar esos 12 riesgos críticos, vamos a contener los accidentes. Y esa es la estrategia. Luego, el tercer pilar, que es el conocimiento, hemos establecido, miren, en base a esos riesgos críticos, las capacitaciones y entrenamiento a la gente, enfocado en los riesgos críticos. También hemos tenido los estándares de gestión y el manual de estándares de operaciones. Aquí se entrega a cada uno de los supervisores, de los líderes. Y estas son las reglas de fuego. Y luego de ello, miren, hemos establecido también la entrega de una autorización interna de la capacitación de riesgos por puesto de trabajo, ¿no? Hay un programa de supervisores y hay un programa para operadores. Por favor, el video. Y a continuación, vamos a ver cómo es que se capacita a nuestro personal. En esta demostración, podemos ver claramente cómo a través de la tecnología, podemos formar a nuestros operadores al interior de nuestras minas subterráneas, dentro de un ambiente 100% seguro, tanto para el equipo como para el personal. La tecnología de simulación permite a nuestros operadores perfeccionar las técnicas de operación, siendo capaces de reconocer sus errores en el momento exacto en que se producen, para identificar la falla y corregir el comportamiento. Adicionalmente, el simulador nos permite entrenar al trabajador para enfrentar situaciones inesperadas, como puede ser el fallo de un motor o un incendio, reduciendo así el factor de riesgo en la vida real. Estar en este simulador se siente magnífico. Es como operar un equipo real. Este es un proyecto que nos llena de orgullo y que esperamos muy pronto poder compartir con cada uno de ustedes, aquí, en nuestro centro de formación y aprendizaje Volcán. ¡Los esperamos! ¡Suscríbete! Es la tecnología. Hoy en día, entrenamos y capacitamos. Esto es la parte de los operadores, con simuladores, las evaluaciones. Pero también tenemos un tema del programa de supervisores que vamos a tratar más adelante. Una vez que han llevado el curso, han sido evaluados y han aprobado, señores, se les coloca un sticker de aprobación. Y tú puedes identificar claramente quiénes están autorizados y quiénes no, de acuerdo al puesto de trabajo. Y también el supervisor. En la parte baja lleva el supervisor la autorización. El líder, el supervisor, es entrenado, capacitado y autorizado también, ¿no? No cualquiera puede ser supervisor. Entonces, nosotros que debemos, miren, el líder debe moverse en estos cuatro dominios, tanto de resolución, apertura, flexibilidad y estabilidad. Esto es situacional. Pero hemos encontrado una oportunidad de mejora en nuestros líderes, sobre todo en esta parte de la apertura. Saber escuchar, comunicación, confianza, motivar a la gente, ¿no es cierto?, empatía, negociación, dar amor, cariño, hacer que la empresa sea más humana y dar feedback y coaching. ¿Y cómo hacemos eso? La única forma, señores, es practicando hasta que esto se forme un hábito, hasta esto que se forme un hábito. Luego hemos llevado, en base a ello, señores, esta herramienta fundamental que se llama auditoría de comportamiento seguro. El líder es entrenado para que realice abordaje a las personas, ¿no? Y aplique todo esto, el acercamiento, la comunicación, la confianza, el feedback, la motivación. Estos son los beneficios y, sobre todo, que el liderazgo sea visible. El observador identifica comportamientos seguros para motivar a la gente, para felicitar. Y también identifica comportamientos de riesgo, que son capaces o incapaces. El capaz es donde la persona tiene la posibilidad de cambiar ese comportamiento. El incapaz, no. No está en sus manos cambiar. Muchas veces, eso son condiciones. ¿Y cómo hemos hecho para que los líderes, no es cierto, sean responsables de esta herramienta? Implementen estos cuatro pilares. Hemos establecido nueve subcomités. Nueve subcomités donde los líderes, desde el alto nivel, desde los gerentes corporativos, sean nombrados. Cada uno de estos líderes son nombrados acá a nivel estratégico. Nosotros tenemos, miren, cuatro niveles. El nivel dos y tres son los gerentes de las unidades. El nivel cuatro son los superintendentes y las áreas. En las áreas físicas están, miren, mantenimiento, proyectos y soporte. Y ahí están también todos los contratistas. Y esto tiene que llegar hasta la última línea de mando. Ellos dan los lineamientos y esto retorna también. Miren aquí. Y esto se transforma en esto. Una organización estructurada. Donde están acá los nueve subcomités, los nueve. Y cada uno de los gerentes de las unidades vienen a Lima. Así, todos los lunes tenemos reuniones desde las ocho hasta las nueve y media de la mañana para hablar solamente de seguridad. Y donde los líderes de cada una de las unidades vienen a dar cuentas, a dar cuentas de la gestión, de lo que ellos están implementando, toda la gestión de seguridad en sus operaciones. Esto, ¿qué me genera? Es participación activa de los líderes. También define y atribuye responsabilidad y sobre todo el compromiso visible, señores. Los líderes tienen que ser visibles en la gestión de seguridad. Y no solamente eso. Miren, el nivel más bajo, que es las áreas donde está mina, planta, mantenimiento, que es el nivel cuatro, no puede estar separado de la comunicación de los otros niveles. ¿Qué hemos desarrollado? El nivel uno, que es el estratégico, y el nivel dos, tres, que son las operaciones. Entonces, vemos acá el nivel uno estratégico va a este nivel. Y no solamente va a sentarse o a estar ahí presente, sino va a evaluar cómo está funcionando ese comité. Y de igual forma, los gerentes de operaciones participan también en estos comités. ¿Esto qué genera? Genera la participación de los gerentes en el nivel cuatro. Y ven acá, se evidencia el liderazgo visible, se garantiza el funcionamiento de los comités y la calidad de la información que trata de ahí. Y garantiza el involucramiento de todas las empresas. Esto es muy importante. Señores, toda esta implementación que les he mencionado, no solamente es de palabra, ¿no? Sino es el tema de resultados. Miren ustedes, desde que hemos empezado la implementación en el 2012, hemos reducido 55% en frecuencia. Hemos reducido de 1.729 en severidad a 141,92% menos en severidad. Hemos reducido de 6.6 en accidentabilidad a 0.2, que es menos 96% la accidentabilidad. Y sobre todo, miren, hemos reducido al 2014, todo el año 2014 no hemos tenido ningún accidente mortal, 19 meses. Pero, ¿llegamos ya a la meta? No. Estos son los que estamos caminando, estos son resultados de nuestra implementación. Pero es importante mencionar también que antes estos accidentes nos ocasionaban pérdidas. Miren, por accidentes mortales e incapacitantes, era una pérdida aproximada de 5 millones por año. Y eso era las pérdidas anteriores. En el 2012, las pérdidas eran 2.300.000, en el 2013, 800.000 y en el 2014, como no tuve ningún accidente mortal, 178.000. ¿Es un negocio? Sí. La seguridad impacta en los resultados. ¿Cuáles son los retos para el 2015? Señores, son las empresas contratistas y la supervisión de primera línea. Hemos identificado esos dos puntos. ¿Dónde nos están ocurriendo los accidentes? Como pueden ustedes observar, en el 2014, en Chungar, teníamos 37 accidentes en empresas especializadas y 7 en compañía. En Yauli, 68 accidentes en empresas especializadas y 10 en compañía. Y el mismo escenario, esto hemos hecho un corte aquí, en el 2015, miren, está resultando esto, ¿no? A inicios. Entonces, ¿qué hemos desarrollado? La implementación a los señores contratistas para que se alineen con el sistema de gestión. Pero un acompañamiento personalizado. Hemos hecho en las minas con ellos, presentando el sistema. Y luego, hemos acompañado también en sus operaciones, para que comprendan cada una de las herramientas. Y finalmente, todas las empresas contratistas presentaban un plan y hacíamos el control. Y ustedes pueden ver acá, miren, hemos establecido un plan para que se implemente estos cuatro pilares. Y aquí los contratistas, cada contratista comienza a exponer toda su gestión. Entonces, ellos están totalmente alineados. Y ahora, los líderes, hemos establecido un tema de proceso de evaluación, capacitación y acompañamiento y certificación de la supervisión de primera línea. Hemos trabajado mucho a este nivel, desde el gerente general, los gerentes corporativos, los gerentes de operaciones, superintendentes. Pero tenemos problemas en la línea de fuego, en la supervisión de primera línea, esa supervisión que tiene contacto con los trabajadores. Entonces, hemos establecido reformular todo el entrenamiento para los supervisores. Miren, tanto para la supervisión nueva y para la supervisión que está actualmente operando. Hay una formación y acompañamiento. Ahí está la capacitación, se les entrega un manual de capacitación. Y finalmente, después de tres días que están en Martúnel, en Yauly, porque de todas las unidades, toda la supervisión va y son evaluados y acompañados durante tres meses. Ya son evaluados. Y los que tienen solamente mayor a tres en el porcentaje, miren acá, esta es la calificación, ellos continúan. Pero si es insuficiente o no competente, ellos retornan el proceso. Actualmente tenemos 764 supervisores que tienen que pasar todo este proceso, ¿no? Son 335 de compañía y 429 de empresas especializadas. Actualmente ya hemos desarrollado, hemos capacitado, entrenado y acompañado a 130. Tenemos todo este reto para trabajar todavía con los supervisores. Y señores, hemos laborado, miren, hemos trabajado, hemos recorrido estos tres años. Los resultados están bien, pero no debemos bajar la guardia. Esto es constante, seguridad es todos los días. ¿Qué reconocimientos hemos tenido? Mira los luces, Comafre en el 2013, de todas las unidades, con Carahuacra en el ICED en el 2014, también en Ticlio, Comafre. Y para cerrar, señores, quiero manifestarles esto. El éxito alcanzado por nuestra organización del proceso de cambio de cultura y seguridad es el resultado del rol protagónico de la alta dirección como líderes transformacionales, participando de forma activa en el proceso de implementación y sostenibilidad del sistema. Y sobre todo, señores, modelando con sus acciones el valor de la seguridad. Es eso, es eso la clave. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias. 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 Gracias.